Los contagios del coronavirus y los fallecimientos de COVID-19 se siguen sumando en Nuevo León. Ya casi se llega a los 70 mil casos y 4 mil fallecimientos, señaló Consuelo Treviño Garza, subsecretaria de Prevención y Control de Enfermedades. Al día de hoy estamos agregando 493 casos más. Con estos casos que hoy les reportamos, tenemos 69 mil 472 casos de COVID-19 a este momento, día 8 de octubre. Las pérdidas humanas tras esta pandemia fueron 25 en las últimas 24 horas. Para dar un total de 3 mil 831 defunciones. Igualmente, les quiero mencionar que llevamos un total de 213 mil 3 pruebas realizadas en el estado de Nuevo León. Dijo que la Secretaría de Salud, a través del gobierno del estado, está haciendo un esfuerzo importante, monitoreando a la población con la realización de pruebas. Y con todos los insumos necesarios para poder atenderlos, tanto en nuestras unidades de primer nivel, como en nuestros hospitales de segundo y tercer nivel. Hasta el momento, el 81% de los pacientes reciben tratamiento en sus hogares y el 19% en hospitales. Ese 19% corresponde a 982 pacientes que están internados en todos los hospitales públicos y privados. Se encuentran conectados a un ventilador mecánico 256 personas. Con imágenes de Francisco Ríos y Jesús Monjarás, Maricruz Gutiérrez, Noticias 28.